Al caer la noche sobre el viejo puerto de Montreal, 2.500 personas ocupan un lugar para presenciar la magia de abudo, el espectáculo que la compañía Finzi Pasca creó para celebrar los 375 años de la ciudad de Montreal, en Canadá. Desplegada sobre el río San Lorenzo, una magna ilusión multimedia recorre el pasado, presente y futuro, de la que hoy es la mayor ciudad de la provincia de Quebec, y la segunda más poblada de todo Canadá. Cerca de 150 metros de contenedores de diferentes tamaños, que por momentos parecen la silueta de una moderna metrópoli, sirven para proyectar una visión onírica que va más allá del relato, las fechas o los personajes oficiales. Con el acompañamiento musical de la orquesta metropolitana que grabó la música original de María Bonzanigo y los coros infantiles de Mount Royal, los cambios de luces crean pantallas de agua de 30 por 11 metros, que a veces como vaporizando, armonizan con las imágenes tridimensionales de esta espectacular instalación, que muestra el proceso de colonización, sucesos sociales y políticos que dan cuenta de cómo se ha forjado la ciudad, incluso antes de ser recorrida por el francés Jacques Cartier hacia el año 1535 o Samuel de Champlá en la segunda década de 1600. El espectáculo arrancó temporada el 17 de mayo y se mantendrá en el viejo puerto hasta el 2 de septiembre, con dos funciones de jueves a sábados. Con información de Carmen Varela e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex.